Este fue un momento histórico que se produjo minutos después de las 3 de la tarde de este viernes 19 de febrero. Una transmisión en vivo desde Base Crestones en el Parque Nacional Chirripó. Y es que a partir de esta semana, el albergue Base Crestones cuenta con un enlace a internet de banda ancha, producto de la instalación de dos antenas inalámbricas de alto alcance en las cercanías del punto más alto del país. La infraestructura fue provista por el Instituto Costarricense de Electricidad, a solicitud del Ministerio de Ambiente y Energía y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. En estas imágenes se muestra el esfuerzo para llevar los equipos hasta este punto del Chirripó. La alianza permitirá al personal del parque comunicarse en tiempo real desde Base Crestones, sin necesidad de desplazarse a buscar señal. La recepción móvil en esta zona suele afectarse por las condiciones topográficas. Por dicha, después de varios meses de pruebas, de varias cosas más, hoy es un hecho, ¿verdad? Hoy es un hecho que podamos tener esta conectividad de alta calidad acá en Base Crestones, que es similar a lo que podemos brindar hoy en una zona urbana, por ejemplo. Para poder llegar acá con el internet es necesario hacer enlaces inalámbricos. Tenemos un enlace inalámbrico que va desde Pérez Celedón hasta un cerro llamado Tinamaste. Del cerro Tinamaste salimos a 31 kilómetros llegando al cerro Crestones, el que vemos acá atrás. Y del cerro Crestones hacemos otra conectividad hacia lo que es el refugio. Y desde ahí ya hacemos la conexión a internet para salir al mundo. En coordinación con el sistema y sus guardaparques, en agosto del año anterior, el personal del ICE ya había ascendido al chirripó para realizar las pruebas de factibilidad y encontrar los mejores parámetros para la transmisión efectiva de la señal.